Dentro de sus tradiciones, no se pueden dejar de mencionar las visitas hechas por locales y visitantes a Mashimón, en San Andrés Itzapa, quien según los creyentes, concede peticiones relacionadas a salud, dinero y amor, a cambio de recibir ofrendas. En Chimaltenango funcionan varios establecimientos comerciales y de servicio de diferente género y categoría, que satisfacen la necesidad de la población. De igual manera en sus calles se ubican varias ventas ambulantes, relojes, pulseras, ropa, así como las ricas habas y frescos mangos con potita y sal, pero no faltan también los vendedores ingeniosos. Dale y entra, no ha ido afuera, todo quedó adentro, otra vez así. Fijémosle media pulgada de hilo, no se amarran, no se hacen nudos. Ponerse, hacer el piquetito, así despacito para practicar, despacito. Ya cuando la persona lo puede hacer, lo hace fácilmente, más rapidito. A escasos tres kilómetros de la ciudad de Chimaltenango, se encuentra el balneario Los Aposentos, un nacimiento de agua localizado en una barranca que separa los municipios de Parramos y Chimaltenango. Otro de los principales atractivos turísticos que tiene Chimaltenango es el balneario que se conoce con el nombre de Los Aposentos. Se ubica a escasos kilómetros del centro de Chimaltenango y se ha convertido en uno de los lugares más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Este lugar también conocido como Lago de los Cisnes, porque en él se encuentran varias aves, pero principalmente cisnes. Los Aposentos se ha convertido en un lugar muy visitado, incluso por excursionistas que llegan en grupo. ¿Qué les parece Guatemala? ¿Para nosotros? Sí, ajá. Muy interesante. Sí, la comida está buena, los muchachos son muy buenos y todo eso. Y aquí también es la primera vez que venimos aquí. ¿Inviten a sus compatriotas a venir acá? Seguro que sí, en Guatemala, por todas las partes de Guatemala y aquí también, seguro, no solamente canadiense, pero es una persona del todo del mundo. Un país muy interesante. Por eso no es raro ver diferentes buses procedentes de lugares cercanos a Chimaltenango. Los Aposentos está provisto de un encanto natural surcado por pequeñas embarcaciones multicolores en las que se puede dar un paseo para disfrutar un poco más del panorama. Nosotros, por supuesto, no dejamos de recrearnos un poco en el pequeño lago. El balneario además cuenta con varias piscinas y un pequeño zoológico en el que se puede ver varias especies de esta región. Debido al número de visitantes que frecuentaba este balneario, fue declarado en 1955 como parque nacional. Y en él hay varias piscinas y pozas de aguas frías y termales, que son medicinales. Según dicen, este es el origen del río Guacalate. Para quienes disfrutan de las caminatas, también existe un sendero ecológico por donde se puede dar un paseo y disfrutar del aire puro de la montaña. Por un rato su atención, para que no sean palabras al viento lo que diga con esta canción. Voy a contarles una historia.